Televisión, club hípico, velocidad trepidante, se mueve la ambulancia. Momento de tensión, momento de mucho suspenso, Clásico Sprinters, versión machos. ¡Listo! Salieron al combate el grupo del Clásico Sprinters, temporada oficial 2024, lenta la salida para Trago Amargo, queda en el último lugar, en el pique inicial, la yegua mi querida Enma, demostrando mucha velocidad, abre uno, uno y medio, dos cuerpos en la punta, en el segundo Sampure, en el tercero Mighty Ticomay, en el cuarto viene Futuro, en el quinto Fast Sensation, en el sexto Swamponson, en el séptimo King Exorcist, en el octavo lugar adelanta Forchesco, seguidamente se mete Stranger, a continuación el caballo Bravucón, Gran Pepe, Impresis Bluvius, se queda Trago Amargo, en el último lugar, del primero al último, hay aproximadamente 12 cuerpos, pasan el primer cuarto de milla, en un trepidante 21, cuatro quintos, el comando lo tiene mi querida Enma, con cinco cuerpos, en el segundo Sampure, en el tercero Futuro, en el cuarto Impresis Bluvius, entran el emocionante recta, la media milla, en 44, uno con mi querida Enma, al frente mantiene tres cuerpos, atropella ahora para el segundo Fast Sensation, la otra yegua, ensaya una atropellada tremenda, las yeguas dominando el clásico Sprinters, Fast Sensation, al medio cuerpo, es una exhalación, ¡Boom! al comando, Fast Sensation, tremenda carrera, ganó Fast Sensation. Segunda mi querida Enma, tercero Stranger, cuarto Futuro, luego Bravucón, Gran Pepe, Quinoxon, Seforchesco, Swanson, San Pierre, Maite, Impresis Bluvius, el último lugar para Trago Amargo, Fast Sensation, con Michael Ibarra, tenía tiempo que no decía esta palabra, ¡Wow! Manu, ¡qué carrera las yeguas dominando el clásico Sprinters! Bien, se llevó la carrera, Fast Sensation, número 11, vemos los parciales, increíble.